Hemos tomado una decisión, reflexionada conjuntamente con nuestros compañeros de Sare de Arrasate, de desconvocar la marcha que estaba convocada y convocar este mismo sábado a la mañana y en todas las plazas de Euskal Herria, concentraciones bajo el lema Bisi Osorakos y Gorriques Gisas Cubideac El Carbisichá Compomidea no a la cadena perpetua encubierta de derechos humanos, convivencia y resolución. Dicho esto, al igual que lo ha hecho Bego en Euskera, desde hace varias semanas y sobre todo los últimos días, la red ciudadana Sare y en particular quienes en este ámbito, en el ámbito de Sare, trabajan en Arrasate, hemos venido asistiendo y han venido asistiendo fundamentalmente ellos y ellas a una incalificable presión por la convocatoria que está realizada o estaba realizada para este sábado. Dijimos en su momento, lo repetimos el pasado lunes en Donostía y nos ratificamos hoy de que este acto convocado por Sare, Arrasate, perseguía exclusivamente la denuncia pública de una legislación que con carácter excepcional es de aplicación a un número importante de presos y presas vascas. Nos referimos no sólo a la Ley 7.2003, sino también cuando se retuercen las leyes a través del Código Penal para imponer más penas de las impuestas inicialmente a un preso o presa vasco, pero nos referimos más en concreto a esa ley que está aprobada ad hoc para ser aplicada a los presos y presas vascos y que está posibilitando cadenas perpetuas encubiertas, porque si no, ¿qué otra cosa es cuando hay aproximadamente 15 presos y presas condenados a 40 años de prisión efectiva? Cadenas estas, además, que van en contra, van en dirección opuesta a la filosofía de la propia normativa penitenciaria que habla de la reintegración social de las personas privadas de libertad. Aguina Galde, Aramendi, Archabaleta, Badiola, Echevarría, Castro, Larrechea, Paró, Trutinho o Zapirain son algunas de estas personas. Como decía Beón Euskera, desde algunos sectores mediáticos, políticos o también institucionales se ha intentado desvirtuar o incluso por parte de algunos criminalizar esta movilización en favor de los derechos humanos con acusaciones carentes de razón insistiendo repetidamente que este era un acto de homenaje a un preso concreto. A pesar de que lo hemos desmentido constantemente, se ha continuado insistiendo en ello. Nuestra verdad, nuestras razones para esta convocatoria se han ignorado deliberadamente y se ha continuado con la insidia, la descalificación y las presiones y lo que es más grave, deliberadamente se ha ignorado la apuesta que siempre ha hecho Sare por la paz, la convivencia y la resolución. Desde Sare hemos venido manifestando repetidamente la importancia del momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Un momento que exige no solo altura de miras, sino también una apuesta de futuro. Un futuro que tiene que estar basado en la convivencia y en la resolución. Hemos venido valorando positivamente los pasos que se han venido dando tras años de bloqueo para poner fin a la política de alajamiento y en la medida de nuestras posibilidades hemos coayugado a ir terminando con esa situación. Hemos conseguido entre todos y todas ir abriendo camino paso a paso pero sin mirar atrás para poner fin al régimen de excepcionalidad que continúan padeciendo los presos y presas vascos y también sus familias que ven vulnerados sus derechos. Es por esta razón que hemos asistido desde la perplejidad a algunas actitudes que estos días se han producido como decíamos antes, tanto en el ámbito político, institucional y también mediático. Actitudes carentes de responsabilidad y con las cuales, seguro que sin pretenderlo, se han reforzado las posiciones de quienes sistemáticamente vienen rechazando cualquier cambio impositivo de la política penitenciaria y pretenden paralizar bajo presión y manipulación estos avances no dudando para ello en la utilización despreciable del dolor de las víctimas usándolas como arma arrojadiza contra el contrario. En esas dinámicas nunca encontrarán a la red ciudadana SARE. A quienes han querido contraponer a las víctimas de la violencia con el respeto de todos los derechos humanos para todas las personas queremos recordarles que los derechos humanos no son parcelables. No se pueden defender unos derechos y despreciar otros a conveniencia. SARE no dejará nunca de defender y movilizarse por los derechos humanos de todas las personas y por tanto también de las personas que se encuentran privadas de libertad y más en concreto por los derechos que en un Estado que se dice democrático corresponde a todos los ciudadanos sin excepción. Hemos trasladado siempre nuestro respeto a todas las víctimas de todas las violencias y hemos trabajado por crear espacios de convivencia y trasladar nuestra empatía hacia quienes han sido víctimas vuelvo a repetir de todas las violencias generadas en nuestro pueblo. Y es por esta razón que defendemos nuestra legitimidad para continuar oponiéndonos a todas las leyes y actuaciones vulneradoras de derechos que como esa ley que he nombrado antes, la 7 de 2003, se aplica al número importante de presos y presas vascos. Es absolutamente compatible nuestro respeto a las víctimas con nuestra denuncia ante cualquier vulneración de derechos humanos. Flaco favor estaríamos haciendo a nuestro pueblo si calláramos ante esta vulneración de derechos con el falso argumento de que se causa más dolor a las víctimas. Es hora de buscar espacios de entendimiento para poder avanzar en la convivencia y no malmeter, desvirtuar y manipular por fines políticos o también ideológicos. Debemos de actuar de manera responsable con el momento histórico que estamos viviendo. Estamos convencidos que sin olvidar es posible avanzar sin odiar. Dicimos hace unos días, en Donostia, el pasado lunes, en la presentación de la manifestación que vamos a celebrar el 23 de octubre allí mismo, que no veíamos razones objetivas para desconvocar la marcha programada para este sábado en Arrasate. Según han transcurrido los días, vamos comprobando con preocupación como este acto, algunos quieren convertirlo en una confrontación con quienes pacíficamente tienen intención de participar en él. Desde la responsabilidad que siempre hemos defendido, hoy tenemos que anunciar que no vamos a alimentar ningún espacio de confrontación, que quienes tenían la intención de venir a Arrasate a confrontar atendiendo a las proclamas de la ultraderecha, no les vamos a posibilitar esa confrontación. Esta es la razón, como decía al inicio de mi intervención, por la que hemos tomado la decisión de desconvocar esta marcha y convocar para este mismo sábado, a la mañana, en todas las plazas de nuestro país, concentraciones bajo el lema Bisi Osoraco Sigoreques Gisa Escubideac El Carbisichá Compombidea, no a la cadena perpetua encubierta de derechos humanos, convivencia y resolución.